Pensaba que tenía alucinaciones. Tenemos que movernos antes de que los mercenarios encuentren la base. Han visto una patrulla en la autopista. ¿Mercenarios? Sirvientes del líder supremo. Uy, el líder supremo, eh. El líder supremo es un misterio. Solo sabemos que controla la mayor parte de los páramos estadounidenses, incluida esta parte. Si nos pillan, estamos muertos. No hay un buen apocalipsis sin un dictador. Uy, y me da a mi que ese dictador lo conocemos, eh. Ese dictador es maestro. Pero yo no sé quién es maestro. ¿El maestro tiene apariencia de Hulk? Pero no sé si es Hulk. No sé si es que Hulk de repente ha perdido la cabeza o... Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada. Pues hay que derrotar a los mercenarios. Exo de élite. Uf, el exo de élite está bastante chingado. El exo de élite es algo bastante chingado. Venga, 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 que se lleve ahí el daño del plasma. El daño del plasma de la tormenta. Vamos a disparar un poquito desde lejos, que por eso somos ojo al comb y tenemos dominio del arco, ¿no? Venga, vamos a disparar a los de lejos. Aquí está, aquí está. Ha tocado el gate, eh. Ojo, eliminación. Pues no, pues hemos perdido la posibilidad de eliminación. Lo que no voy a perder es la posibilidad de matarlo, ¿eh? Vale. Aquí queda otro. Pero debe haber más, ¿no? Alcanzaré, que me voy a encargar yo de esta gente. Y que nos dejaré en paz con el exo. A ver, tío. El exo, de verdad. Me he venido yo aquí a matar a los vigilantes. Estás con tres. Y te pones a tirarme en cohetes a media distancia. Tómate a los huevos, ¿no? Me golpea. Me golpea, tío. Es que a veces tengo la sensación de que me golpean cosas invisibles. Pues he ido a tirarle otra flecha a Boomerang y no me queda energía. Ojo, eliminación. Me deja hacerla. Cregamos un icono de los heroicos. Y otro objetivo cumplido. Pues eso es lo que vamos a hacer. Ir al escondite. A ver si hay gente en su zona. Nada que tenga que ver con furia me sorprende. Pero sí, da bastante mal rollo. Vale, el camino acaba aquí. Miremos por la zona. Busca pistas en la zona. ¿Por qué soy donde no se puede entrar? Por ahí sí. Parece que hemos encontrado algo. Anda, por fin llegan los Avengers. Pasad, pasad. Una puerta corredera secreta. Bien. Muy de Nick Furia. Sí. Muy de Nick Furia. Sí. Sin duda. Anda. Son los de la radio. Hola. Bienvenidos. Mira. Gente que sobrevivió, ¿eh? Hola. Buscamos a Furia. Unos amigos vuestros nos han dicho que podríais ayudar. El jefe también lo está buscando. Dijo que venía ayuda de camino. Supongo que sois vosotros. Echad un vistazo a aquel tablón. Gracias. Enhorabuena por conseguir llegar al futuro. Estoy emocionadísimo. Nick Furia estaría orgulloso. Oso, oso, oso. Vale. ¿Y dónde está Nick Furia? A ver. Oye. ¿Todo? Por aquí tienen un gusto excelente. ¿Está aquí el... el clink del futuro que vimos? ¿Ese clink viejo? ¿Quién es el jefe de esta gente? ¿Será el clink viejo? ¿Será el reencuentro de clink con su... con su clink futuro? O con su clink pasado, según se vea. A ver. Espérate, por aquí hemos entrado. Sí, por aquí hemos entrado. Por aquí hemos entrado. ¿De frente? Ha dicho que mirásemos el tablón, ¿no? ¿Qué tablón? ¿Qué tablón quería que mirásemos? ¿Está aquí? Sí. Creo que tenemos algo. ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Está aquí el líder supremo no os vería? No deberíais estar aquí. Y no lo estaréis por mucho tiempo. ¿Task Master? Oh, mira. En el futuro también es un agente de S.I.L. marginado. Qué bien que algunas cosas no cambien. Pues estás, Master. Hola. ¿Qué tal? Ah, venga. Ya te vas. Ya salen las ratas de su ratonera. Esto está siendo muy fácil. Dios. Mucho Robins urgente cortan de vea por aquí, ¿eh? Deja un pesado de estos. Cuidado. Podría decir lo mismo. ¿Cómo es posible que una Ranger sin poderes haya durado tanto? Te escondiste como un cobarde mientras sus amigos morían. ¿Tú crees, ladrón? ¿Qué toros son de su posición? ¿Sí? Vamos a quitar los drones estos. Y el Roboterror este, pues no, no. Que cargar. Vamos a meterle ahí con la tormenta. Tú. El drone, fuera. ¿Qué dices? ¿Otro? Otro no. Otros dos. Vale. Otros dos dos. No, no, a ver. Está muy bien, ¿eh? Que parezca a otros dos. Está muy bien. Está maravilloso. Voy a disparar el deselejo. No me voy a acercar porque si no me va a empezar a quemar. Y no me va a meter. Joder. Puf, te voy a darle yo. Vale, 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 vale. Vamos, vamos, vamos. Ahí. Por favor, destruyamos este Roboterror, ¿eh? Que son tres. Vale, sí, sí, perfecto. Vamos a meterle ahí. Pues, ha caído, ¿eh? Ojo, había. Ojo, había caído, ¿eh? Uf. No puedo darle bien desde ahí. Ojo. Vale, es que vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos a ayudarle. Ahí entró todos otra vez al Roboterror. Creo que además de esto había una visión casi al lío antes. Y con eso ya son 5 de 5 Roboterrores destruidos en compañía. ¿Quién es el vagabundo? Ni idea, pero esta camisa me mola. ¿Katy? Estás... Viva. ¿Klint? Mierda. Estoy viejo y... Feo. Lo de feo ya venía de serie. Vaya. Eso explicaría la flecha eléctrica y el arco y las emociones reprimidas. Te echaba de menos. ¿Me echabas de menos? Un momento, ¿qué... ¿Qué era eso de... Estás viva? Estoy... Sí. No... No pudimos detener la invasión. Tú... Todos lleváis... Décadas muertos. Guay. Por si el futuro distópico no era ya lo bastante deprimente. Ya, bueno. Hemos venido a impedirlo. Así que, empecemos. Volvamos al escondite. Listillo. Pues sí. Puede ser el líder de aquí. No me sorprenda. Furia estaba involucrado en el Proyecto Omega antes de la guerra. Seguro que estos datos nos ayudan a encontrarlo. ¿Cuánto tiempo llevas buscándolo? Desde que todo se fue al galete. Me retiré como tenía pensado. Luego Furia vino a buscarme para que le ayudara en la guerra. ¿Te retiraste? ¿Cuándo? Cuando resolvamos el asunto del Proyecto Omega. Te... Te lo iba a decir. ¿Vale? Yo... Si sirve de algo... Tampoco fue bien cuando se lo dije yo. ¿Verdad? ¿Nos dejas? Bueno, nos dejaste o lo que sea, pero después volviste, ¿no? Para ayudarnos... Contra... Los Kri. No. Le dije a Furia que estaba en las últimas. Que no me necesitabais. ¡Claro que te necesitamos! Mira, no voy a intentar justificarme ahora. Cometí un error tras otro, tras otro. Llevo buscando a Furia desde la guerra para ver si puedo compensarle. Y... ¿Cuál es el plan? Hemos marcado una ubicación basada en vuestros datos. Subestación 99. Seguro que allí hay información... Sobre... Furia. Bien, vámonos. ¿Qué? Ya hablaremos cuando esto acabe. No le he sentado bien a lo de la retirada, ¿eh? Pues sí, que buscara Furia. Y esto tiene pinta de que va a continuar... Ah, vale. Puedo quedarme en el Queen, ¿eh? Vale, tenemos nivel 35. ¿Crees que la encontraremos? Esa es la idea, sí. ¿Y si está...? No. Tengo una corazonada. Furia está vivo. Bueno, seguir las corazonadas no nos ha salido muy bien hasta ahora. Pero no se me ocurre una idea mejor. Vale, pues... Sí, van a ir a buscar a Furia y, por supuesto, vamos a encontrar a Furia. Si no, por aquí vamos a ir a buscarlo. Esto no es la vida real, ¿vale? Esto es un juego y sí, vamos a encontrar a Furia. La vida real, a lo mejor, pues oye, pues... Está la posibilidad de que no. Pero... Pero aquí sí. Se entiende que sí. Bueno, tenemos equipo un poquito mejor, así que vamos a ponerlo. Bueno, 50 de potencia llevamos ya... Va a subir, va a subir, ojo, ¿eh? Porque aquí esto de 56... 52 de potencia, perfecto. Vamos a... Desmontar lo que me sobra. Y nos queda lo último. A ver... Pues mira, tenemos este que es un poquito mejor, tampoco nada del otro mundo. Pero mejor. Mejor al fin y al cabo. Y por aquí los antofactos inferiores... Tenemos este de 47. Que también es mejor que el que teníamos, así que... Lo vamos a poner... Y este sí que es lo mejor a tope, porque de esto suele aparecer bastante menos. Todo listo, todo preparado para... Buscar a Furia. O... Para hacer una pausa. No, pero vamos a buscar a Furia. Vamos a buscar a Furia. A Bocazarro, visión de la campaña, venga. Inicia, inicia. Ahí. A ver... ¿Qué nos encontramos aquí? A Bocazarro, dice. Compañeros, vale, me han puesto el juego a los mismos. El Capi y... Y Kamala. Y con ello vamos a ir en busca de Nick Fury. Esa es la lógica. No. Si hay alguna información sobre Furia, estará en este búnker de S.H.I.E.L.D. Quizá incluso el propio Furia esté ahí. Bueno, el líder supremo es... Bueno, así que lo he dicho, así que es un maestro. Es que... La verdad es que me parece mal por parte del juego... Que tú, sin completar la campaña... Puedas hacer misiones de... De esa campaña. Porque al final yo a maestro me he enfrentado ya. Y ya he hecho misiones aquí en los parálogos del fútbol. Entonces es como... Es un poco raro, es un poco raro. No he dicho que sean pocos. El líder supremo tiene un ejército. Gracias por el voto de confianza. Venga, encontrad el búnker de S.H.I.E.L.D. Pues a buscar el búnker de S.H.I.E.L.D. Puntos de habilidades sin gastar. Sí, cierto. Pues mira, vamos a terminar las mejoras de aquí del ataque ligero. Vamos a mejorar estos dos. ¿Y esto qué hace? No tengo triángulo para disparar en flechas que se dividan en múltiples predisposibles y que busquen distintos objetivos. Venga, vamos a hacer esta mejora. Bueno, no sé si nos enfrentaremos a Taskmaster. Sube por aquí. El cofre ese me gustaría cogerlo, a ver si es posible. Sí, por aquí sí va a ser posible. Ojo. Yo ya estaba atento. Contaba con ellos. Preventarlos, ¿no? Estamos tontos, tío. He tirado el ataque este de la flecha para engancharme a ese enemigo, tío. Y no me lo ha pillado. No sé quién me ataca. No sé quién me ataca. Este es el que me ataca. Ah, mira, que es un Watch Dogs. Venga, otra cosa. ¿Por qué hay Watch Dogs aquí también en el futuro? Venga, eliminación. Y a carrer. Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Se hemos enganchado bien, ¿eh? Pero, ¿queréis dejar de aparecer? ¿De dónde saca tanta gente? Están todos muertos aquí en el futuro. No me jodas. Venga, venga, venga. Hostia, es que tenemos un Exo también. Bueno, vamos a tirarle a la flecha del cazador. No sé quién me ataca, pero voy a pasar un poco. Póngate esto. Vamos, 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 vamos. Uf, qué paliza el Exo, ¿eh? El Exo criotrónico. Qué paliza me hemos pegado. Pero, ¿todavía que seguís quedando nervios con vida, por favor? ¿Tres quedan? ¿Tres quedan? Sí. Si, el juego me está marcando todos los que quedan. Espero que sí. Tú, ven para acá. Vale. Está funcionando. Menos mal que aún funciona. Vamos al búnker de SID. Sí. Vamos al búnker de SID. Pero antes, aquí hay algo. Los tengo a la vista. 50 metros. Este río ha temblado. Anda. Hola, ¿qué tal? Uy, este es uno de los de... Uy, este es el que suelta. Es un SID de transportista. Ven para acá, ven para acá. No está. Ven, ven, ven. Ven para acá, que tú vas a soltarme aquí un montón de recursos. Tiene que reventarte, pero ya. No huyas, no huyas. No huyas. Mete, mete también el tío. Venga, 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 venga. Venga, te voy a salir calentito. Te voy a salir calentito con la flecha de cazador, ¿eh? Te voy a salir calentito. No, 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 no. Pero no os vayáis. No os vayáis. Seguidle. Seguidle, tío, que moría. Vamos, 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 vamos. Venga, venga, te tenemos aquí listo, ¿eh? Te tenemos aquí listo, crack, piedra. Me sentimos mucho por ti. Pero te vas calentito. Vale. Veo que a 100 metros tenemos aquí otro objetivo. Al final el cofre no lo he cogido, ¿eh? Aquí destruyeron todos los detectores antiguos. El vuestro ha venido de perlas. Vale, tenemos aquí un objetivo. Uf. Un objetivo de los gordos, ¿eh? De los muy gordos, diría, incluso. Es un actoide y es uno de los adeptos. Estos son de los gordísimos, ¿eh? Estos son de los gordísimos, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. A ver si puedo atacarme cuerpo a cuerpo, aunque tiene las rocas flotándole. Vale, 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 vale. Ahora sí hemos alcanzado una buena, ¿eh? Sí, hemos alcanzado una buena ahora. Sí, sí, sí. Porque ya empezamos aquí a hacerle aquí el combo otra vez. Y va a tocarse. Perfecto. Sí, enemigos derribados. Vale, y además, es por aquí. Es por aquí, es por aquí, es por aquí. Voy arriba. Vale. Uf. Esto tiene... Varios. Dos. Hay que hacer algo rápido, que si no hay que repetirlos. Tres. ¿Tres y último? No, no es tres y último. No, no es tres y último, no es tres y último. Y uno abajo. ¿Por aquí abajo? Por aquí abajo, dime que voy en tiempo. Vale. Vamos a coger ese cofre. Ya veis que le presto mucha atención a los enemigos, ¿eh? Este cofre brilla, brilla, pero vamos. Gomic, unidades, módulo de mejora... Bueno, tampoco me parece nada del otro mundo. Ahora lo que estaba brillando. Vale, vamos a buscar algún cardeal. Que va a estar por allí donde están los exocriotónicos. Por supuesto. No lo dudéis, lo más mínimo. Vale, ¿qué tal? Vamos por la zona. Derroto todos los objetivos. Vale, sí, sí. Hay que derrotar a los objetivos. Porque algún que está por aquí. Vamos. Esa es la misma. Tenía cero dudas de que estaba aquí. Vamos a meter otro tormentito por aquí. Pleta de cazador. Y lo bueno que decía, tío, con Clint. Vamos haciendo eliminaciones y vamos recuperando muy rápido. Muy rápido las habilidades especiales. Las heroicas, ¿no? Que se llaman. Quieto, 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 quieto. Todavía sigue la flecha de cazador ahí. Venga, que te vas para tu casa. Me ha congelado. Me ha congelado. Ha caído igualmente. Ah, mira. Carga cósmica. Vale. Eso es lo que me está... Eso es lo que me hace daño, tío. Lo de la carga cósmica. Vale. Iba a atacar a ese, pero no me ha dado ni tiempo. Vale. Veamos el búnker. Ya sin enemigos. Ya sin enemigos, pero aparecerán enemigos ahora dentro del búnker. Tiene que tenerlo claro. Ah, vale. Se ha abierto aquí. He estado buscando la entrada. Hola. Vamos. Tampoco hay que preocuparse mucho por una de estas restancias. Tampoco hay tanto daño. Pero si ahora se elimino mejor. Dale, caña. Pasando, pasando. Vale, volvamos al Queenjet y nos vamos a encontrar 3.042 enemigos de camino, ¿verdad? Sí. Todo el mundo sabe que va a ocurrir eso. Todo el mundo lo sabe. Somos todos conscientes de que va a ocurrir eso, ¿verdad? No pasa nada. No hay ningún problema. Vale, ¿qué tal? Y os quedáis, ¿eh? Aquí os quedáis que sois buchas y no me traje de luchar. Ya, hay suficientes enemigos que hay que matarte normal. Ah, hay muchos robots de IMAX. Acabad con ellos antes de que dañen el Queenjet. Es la única forma de escapar que tenemos. Vale, pues tenemos un... Pues no sé cómo se llama esto. Tenemos un robot terror exo o algo así. Robot terror bombardero. Mira, esto es bombardero. Vale, tengo lo de la mira puesto. Bueno, puesto no. Que se ha activado con la sobrecarga intrínseca. No sé cómo, no sé qué ha hecho para caer. Mucho enemigo de aquí, ¿no? ¿Eh? Mucho enemigo de aquí, demasiado. Y ahí, en minas por todas partes, tío. Déjate, déjate. Para explotar. Uf. Diría que eran los... Pequeños, los hemos quitado casi todos, ¿eh? Mira, ahí sale bien mirado. La torreta creo que es. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué me está trayendo? Estaba intentando moverme y me estaba trayendo. Ojo, tenemos a este para hacerle... Vale, por favor, que venga alguien a ayudar. Alguien a ayudar. No sé si ha venido alguien a ayudar. No me lo ha parecido. Estaba el Capitán América aquí, pero... Creo que es más quieto que otro, ¿eh? Está a punto de caer, está a punto de caer. Perfecto. Y a ti te voy a meter... ¿Por qué? ¿Por qué se ha ido para atrás? Estaba apuntando bien y de repente se ha quedado mucho más cerca de donde ya estaba que... Que donde estaba apuntando. ¡Pum! Ahí está. No me ha aparecido más. ¿Ya más? No me jodas. ¿Qué me ha aparecido más? Por eso cuando digo... Cuando yo lo que paso de los enemigos que vamos encontrando por el camino... Pues es por cosas como esta. Que si me tengo que poner a matar a los enemigos que encuentro de camino... Aparte de a todos los que tengo que matar ya de por sí para completar las misiones... Pues nada, pues estamos aquí tres horas por misiones, ¿sabes? Ahí está el adepto, que es un poquito pesado. Bueno, no lo vamos a callar. Un poquito pesado el adepto. Pero... No sé si atacarlo a él. Vale, quedan dos. Quedan dos, pero claro... Claro, que dos quedan, ¿no? Bueno, no llego. No llego. Ahora sí que llego. Ahora sí que llego porque estás aquí abajo, ¿eh? Estás aquí abajo. No sé a quién estás atacando, pero a mí no. A mí no y te lo vas a llevar, ¿eh? Uff, pero yo lo vas a llevar, ¿eh? Sí, 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 sí. Y te vas a ir a tu casa. Vale, flecha de cazador, por favor. Vamos a tirar a la flecha esta de nocturna, también. Todo, todo. Ya hay que ir con todo. Voy a recargar heroica por aquí. Listo, está. Ahí está. Caído. Con dos caídos nuestros también, ¿eh? Joder. Están sufriendo los nuestros. Están sufriendo los nuestros, ¿eh? Listo, que ha caído varias veces. El Capitán América ha caído también ahora en esta última. Kamala creo que también. Vale, pero hemos acabado. Lo hemos acabado. Vamos a regresar al Queen Jet. Ojo. Vale, recompensa de misión. Bueno, vamos a esperar aquí ahora. Buena suerte. ¿Algo interesante en los archivos de S.H.I.L.? Sí. Furia planeaba colaborar con IMA en un escondite de S.H.I.L. renovado, conocido como Subestación 99. ¿Sabes dónde queda? Aún no. Repasaré las bases de datos. Quizá pueda calcular una ubicación. Buena suerte. Buena suerte. Pues eso es lo que va a hacer ahora... Roy. Si nosotros tenemos un mundo de habilidad... Voy a darle a esto. Tres veces triángulo después de cualquier ataque único poderoso para disparar una descarga de varias flechas trucadas. Ah, voy a ver. Parece interesante. ¿Y el tema equipo? ¿Equipo mejor? Bueno, no. Aquí en el filo no. Voy a mirar el resto. Vamos a desmontar todo esto. Aquí... 54. No, no hay nada mejor tampoco. De momento no ha habido suerte. Aquí... El chaleco... Pues tampoco. Esperemos que en el último sí. Aquí sí, joder, 58. Me no da su vida. 58, que además le voy a hacer las dos mejoras para desbloquear las otras ventajas. Y que se quede 60, pero bueno, tiene las ventajas esas desbloqueadas. No lo mejoro al máximo porque... Es que el equipo ya veis que lo vamos renovando prácticamente todo el tiempo, ¿no? Y yo el 36 ya tengo a Kelingin, 56 de potencia. Estamos bastante listos, bastante preparados. Pero yo voy a hacer aquí una pausa y seguiremos... Pues... Después, con más. ¡Suscríbete al canal!